Y lo que vamos a hacer es... Perdónenme. Así como las plantas necesitan agua, nosotros también. Hello, ¿cómo están? Yo soy Georgie y bienvenidos otra vez más a mi canal. El día de hoy les tengo un video súper padre. Pues básicamente se me ocurrió la idea de hacerles como una miniserie llamada Plant Styling porque siempre me dejan comentarios muy bonitos como sobre el arreglo de mis macetas y cómo adorno mis plantas. Entonces se me había ocurrido que pues les pasaría algunos consejos de cómo seleccionar sus macetas dependiendo de los colores, de los materiales, qué planta ponerles, qué piedritas ponerles al final si es que le quieren poner algo más decorativo. Voy a hacer una serie de creo que unos cuatro capítulos o vamos viendo cómo funciona la cosa. Y pues bueno, este es el primero. Bienvenidos a Plant Styling Episodio 1. Y para este capítulo nos vamos a enfocar en unas de las macetas que a mí se me hacen lo más clásico, lo más como elegante, lo más como, no sé, creo que... Bueno, ya les voy a soltar la sopa, pero es el blanco. Entonces hoy vamos a trabajar con blanco, pues principalmente cerámica blanca. Y como les decía, a mí la cerámica blanca en macetas se me hace algo hermoso, ¿no? Creo que al tú comprar una pieza de cerámica para tu planta, les estás dando como un súper valor agregado porque, pues sí, puedes comprar una plantita en un vivero con una maceta de plástico y va a lucir, pero ya si la metes a una pieza bonita que vaya con la personalidad de la planta, creo que ese es como el plus que estamos buscando. Entonces hoy nos vamos a enfocar en macetas blancas. Hoy tengo estas tres de cerámica, tengo una mini, tengo una pequeña y tengo una mediana. Mi maceta ratio, aunque está un poco grandecilla, la considero como una maceta chica ya que está hecha para plantas no más grandes de 4 o 5 pulgadas. Esto es porque no tiene mucha profundidad y realmente esta pieza es como más bien estética y no es para plantas como con mucha raíz. Entonces a mí no me gusta meterle plantas que tienen como mucha raíz abajo o bulbos incluso. Entonces pues hoy vamos a trabajar con estas suculentitas. Y para esta mini le vamos a poner esta de aquí. A ratio le vamos a poner esta de acá, que le tengo que hacer algunas, algo de limpieza. Y esta cilíndrica vamos a meterle esta peperomia, que híjole, me encontré por ahí en muy mal estado y la he estado rehabilitando, pero ahí va la chiquita. Ahí va. Yo creo que sí la va a armar y especialmente si la cambiamos de maceta. Vamos a comenzar primero con la chiquitita. Como estas dos no tienen, la mini y la mediana no tienen agujero de drenaje, les voy a poner una capa de bolitas de arcilla. Normalmente pongo grava o tesón de abajo y luego la arcilla encima, como para optimizar material, ya que estas luego no son lo más económico. Pero como esta está tan chiquita, decidí ponerle puras bolitas de arcilla a cabo, que solamente fue como un bochecito. Y después vamos a meter una camita de tierra. Y no sé por qué tengo esos guantes y ni siquiera los voy a necesitar. Los vamos a poner por acá por mientras. Entonces lo único que necesitamos son nuestras plantas, nuestras macetas, nuestra tierra, nuestra silla. Y aquí tengo tesontle café y poquito tesontle negro que rescaté de otra planta, pero está medio sucio, entonces no sé si lo vayamos a usar. Ok, perdónenme, continuemos con lo que estaba haciendo, que era pasar esta suculentita a esta maceta pequeña. Como podrán ver, ya estaba súper seca esta suculenta, chiquita. Voy a tirarle toda esa tierra seca, que no le sirve de nada porque no tiene nutrientes. Y la vamos a hidratar un poco. Cuando la raíz está muy seca es bueno echarle poquita agua para que se vuelva como a humectar. Ok, excelente. Estoy usando mi termo porque no sé qué le pasó a mi regadera que tenía una blanca muy bonita de IKEA, pero la vamos a buscar y esperemos que para el siguiente capítulo ya la tenga. Ok, aquí le vamos a quitar estas dos hojitas. Sorry, les decía que le quité esas dos hojitas para que no estorben al momento de meter la planta a la macetita. Y ya que la tengamos entrada, voy a empezar a rellenarla poco a poquito de tierra. No hay que hacerlo todo de un jalón porque luego me pasa que se le rompen más hojitas a la suculenta y no queremos eso. No importa si hacen tiradera de tierra, para mí ya es lo más normal del mundo. Si están haciéndolo dentro de sus casas, sí les recomiendo que pongan como alguna manta, un periódico, unas revistas, o algo para que no se les haga mucho cochinero. Y después voy a comprimir bien la tierra ya que se le generan muchas bolsitas de aire. Entonces queremos eliminarlas ya que al momento de regarla, si no hacemos esto, se hunde mucho la tierra. Y es mejor que lo hagamos desde un principio. Y yo creo que al final le vamos a poner las piedritas a todas ya que esté un poco más limpia esta zona y para que vean cómo queda el resultado bien. Ahora vamos a trabajar con esta ratio blanca de cerámica que es la primerita pieza que diseñé. ¿Saben qué? Esta sí le voy a poner poquita piedra para que no se le tapen los agujeritos. Eso es un gran tip si su maceta tiene agujeros de drenaje pequeños, como que hacerle una capa de algo. Si es una maceta cilíndrica le pueden incluso poner como una malla o como una red y eso funciona perfecto porque si no luego la tierra sí suele como que tapar esos agujeros. Entonces ya le puse poquita piedra, le vamos a ponerle poquita arcilla. Ahora el mismo método que la chiquita, una capa mini de tierra, nada más para que la raíz no tenga contacto directo con la grava y que sí sienta algo de tierrita. Y esta es la suculenta que le vamos a poner a Ratio. Como pueden ver ya tiene un montón de hoja muerta. Vamos a quitársela. Todo esto muerto ya se va. Y aquí hay unas hojillas también que ya están secas. Ay no, esta ya es orgía. Aquí esta es raíz que también ya está súper muerta. Entonces bueno esta tiene aquí un poco de cuello entonces va a quedar poquitillo salida pero no importa. Al final lo arreglamos con las piedras. Ya que está sentada nuestra planta vamos a final la de tierra. Y bueno en cuanto a la selección de la planta con la maceta a mí me gusta mucho pues bueno primero que nada irme por las necesidades de la planta ¿verdad? O sea no vamos a agarrar una macetita muy chiquita para una planta que necesita mucho espacio. Entonces ya que pasamos eso y veo que sí cumple la maceta con los requisitos que necesita la planta para vivir bien pues ahora sí me fijo como en lo estético todo el rollo visual. Entonces haz de cuenta que pues elegir una maceta es como elegir un outfit ¿no? Como algo de ropa. Como las macetas blancas a mí se me hace un color un poco más como limpio y puro. Normalmente me gusta combinarla con como con tonos un poco más claros o verdes que son no tan intensos. Por ejemplo esta peperomia es un verde como medio limón. Esta suculenta que estoy metiendo aquí es de esas suculentas que tienen como como polvito en sus hojitas. Bueno no es un polvo es un protector que ellas tienen natural pero es como una suculenta mate medio opaca. Entonces creo que en mi cabeza tiene mucho sentido no sé si lo que estoy diciendo lo entiendan pero pues sí imagínense que están como adornando su planta que están como vistiendo como eligiendo algo que vaya acorde con su personalidad. Ya quedó esta con la maceta ratio esta va a quedar súper bonita. Me encanta cuando cuando encuentro la planta perfecta para la maceta perfecta y viceversa. Muy bien y todo esto al final lo vamos a limpiar no se me paniquen. Ya se me está yendo el sol pero vamos a ver si alcanzamos a terminar esta última maceta. Sorry por la iluminación sorry por el tiradero de allá atrás tuve una sesión de fotos con unas macetas entonces les prometo que para los demás capítulos todo ya va a estar con mejor producción. Finalmente vamos a trabajar con esta maceta mediana que es la cilíndrica también es de cerámica blanca y tampoco tiene agujeros de drenaje entonces vamos a hacer el mismo método que hicimos para las primeras dos. Esta la vamos a llenar de tezontle como un poquito menos de una cuarta parte de la maceta después un puñito de arcilla y vean la mayoría de las macetas son cilíndricas porque realmente esta es la forma más práctica para una planta los cilindros son como un contenedor que permiten que una planta tenga mucho espacio para la raíz esas macetas que son como de figuras un poco más funky como Rappi o la mía por ejemplo es más bien como un rollo decorativo pero las cilíndricas ahora sí que son lo mejor de lo mejor ahora vamos a ponerle tierra una camita y vamos a ver y vamos a ver qué tan mala está esta peperomia que sí me preocupa un poco porque se me estaba muriendo y pum la tuve que rescatar aquí tiene una suculentita bebé qué bonita vean esto qué linda esta la vamos a poner en esta maceta y ahorita la voy a meter por ahí para que crezca más y bueno la peperomia como está un poquito maltratada obviamente no va a lucir tanto como una peperomia nueva del vivero pero a mí se me sigue haciendo que está muy linda y ya van a ver cuando se recupere se a poner increíble esta planta entonces ahora vamos a llenarla de tierra no manchen qué bueno que sí decidí ponerme mi mandil hoy porque si no esta playera ya hubiera valido ok perfecto ay quedó súper bonita ay como que a esta ni siquiera le quiero meter piedras porque como está en crecimiento ¿saben qué? no, no le voy a meter piedras a esta creo que así se ve súper súper bonita perfecto ahora que terminamos voy a despejar un poco y limpiar aquí qué onda ya estamos de vuelta solamente tenía que darle una limpiada a mi espacio porque me estaba generando mucho conflicto el tener todo lleno de tierra pero ya le di una sacudidita a las macetas y vean qué bonitas se ven qué les dije entonces decidimos que la peperomia ya la vamos a dejar así porque se ve muy bonita como está no necesita nada de piedra decorativa esta pequeñita tampoco realmente necesitaría pero vamos a ponerle algo de piedra volcánica negra nada más para que haga ahí un contraste padre de hecho ni siquiera se alcanza a ver mucho porque está muy oscuro este color pero sí le da un toque bonito es como un buen acabado qué bonito ok así quedó esa con la piedra volcánica negra es que a mí me encantan las macetas geométricas sí las cilíndricas son lo máximo pero a mí las geométricas sí le llegan a mi corazón y finalmente a mi baby ratio le vamos a poner pesoncle café porque se ve padrísimo este color tierra con el blanco idealmente me hubiera gustado ponerle como una piedra de río gris o de esas que son como de gris con café tonos tierra pero pues ahorita no tengo entonces existen muchos diferentes tipos de piedra que pueden usar vayan a explorar por ahí a a su vivero a a estas tiendas como de manualidades y van a ver que van a encontrar piedritas muy bonitas lo único que sí no les recomiendo y please no lo hagan no compren piedras de pecera con pintura artificial esos que tienen como rosa neón y eso ok si se ven medio padres a veces ok a mí nunca se me hace que se ven padres perdón pero las cosas como son esas piedras para empezar tienen mucho colorante artificial que con el riego constante esa pintura se le va a terminar descarapelando de la piedra le va a caer a la tierra y se les va a contaminar la planta entonces pues ahorrense ese problema no usen la por materia natural y listo ahora sí ya terminamos y apenitas porque ya se me está haciendo de noche bueno espero que hayan disfrutado este primer capítulo de plant styling fue dedicado macetas de cerámica blancas en capítulos que les tengo programados para un futuro voy a hablar de otros materiales de otros colores ahorita les voy a dar una regadita nada más para que se queden bien hidratadas estas chicas y no mucha agua porque de hecho las acabo de regar hace poquito nada más para humectar esa tierra nueva ojalá les haya gustado este video espero que estén disfrutando esta serie muchísimas gracias por el apoyo que me han dado a este canal estamos creciendo súper rápido y eso es algo que a mí me motiva muchísimo para seguir haciendo videos no olviden seguirme en instagram estoy como georgie.corona suscribirse a este canal y bueno nos vemos en el que sigue bye 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 y y y y y y y y ¡Gracias!